Perdón, final del video anterior accidentado. Se me voló el teléfono, la cámara del teléfono se me voló. Perdón, perdón, perdón. Esto irá como parte 3 después del accidente, pero la verdad que el video me salió muy lindo, me parece que muy explicativo, no quiero volver a hacerlo, no tiene sentido. Así que bueno, parte 3, después del accidente que voló el teléfono, la cámara, entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que tengo hechas las 25 vueltas de punto elástico, lo que voy a hacer es cierro los puntos, remato la hebra y lo coso. ¿Y cómo lo voy a coser? Bueno, obviamente ustedes lo van a coser del principio hasta aquí y van a llegar hasta la unión, ¿sí? De donde sería el cuerpo de nuestro poncho suéter, ¿ok? Entonces, van a ser 1 o 2 puntaditas más abajo de lo que sería la manga y terminado nuestro poncho suéter. La verdad es un poncho muy fácil, poncho suéter muy fácil, muy económico. Para un adulto talla estándar, o sea, que me entre a una persona que sea rellenita como yo o una persona más delgada, yo estoy haciéndolos todos con, para adultos, ¿eh? Con 5 ovillos de lana clásica, de acrílico clásico. 5 ovillos. El cuerpo, en realidad es la primera vez que lo hago bicolor, pero hagamos 5 ovillos para todo el poncho, ¿ok? Esa sería la talla estándar. Esos 5 ovillos tienen que alcanzar para absolutamente todo, incluyendo las manguitas. Entonces, y siempre respeto la misma medida. En este caso, para bebé no, le puse 120 puntos, pero porque era lana muy finita, entonces, si no, vieron que los niños tienen la cabeza un poco más grande que nosotros, entonces hay que hacerla bastante grandecita, la entrada, que no quede demasiado desbocado. Entonces, en el caso de los adultos yo le pongo 100 puntos para empezar. Y ahí divido 20 puntos para cada lado de los hombros y 30 puntos para cada lado del cuerpo. Así me da 30 y 30, 60, 80, 100, ¿ok? Y con esos 100 puntos, obviamente que vuelta de por medio, como expliqué en el primer caso, en el primer video, vuelta de por medio se va aumentando. No importa la cantidad que lleguemos, 1800 puntos, no importa. Terminamos, cuando estamos a punto de terminar, cuando nos queda la mitad del último de los 5 ovillos, ahí hacemos las 8 vueltas de punto elástico. Y una vez que hicimos las vueltas de punto elástico, cerramos, rematamos, retomamos los puntos para adultos. Estoy dándoles los tips de cuánto utilizo de lana y de puntos. Retomo 40 puntos para las mangas y hago 30 vueltas de alto en punto elástico doble o simple, el punto que ustedes saben, como expliqué al principio. Para este caso, para esta medida de niños, que debe ser un talle 2, talle 3, no más que eso, entonces son 120 puntos, ¿ok? Obviamente distribuimos parejo, como siempre, para cada hombro, siempre tiene que, tengan en cuenta esto, para cada hombro tiene que tener 10 puntos menos que los que tiene la espalda. Simple. Hago los puntos, perdón, el cuello, 8, como siempre. O sea, ¿por qué digo que es un poncho suéter fácil, práctico y económico? Porque no tengo medidas en la cabeza, simplemente números. 100 puntos para adultos, 120, por ejemplo, para talle 3, 10 puntos más en cada hombro, porque si quiero hacer un talle 4 o 5 de niño, le voy a agregar más puntos, siempre que los puntos sean pares, así la división nos cuesta mucho menos. Solamente con el marcapuntos marcamos el comienzo y el final de la vuelta, no importa que después se vaya aumentando el poncho. Simplemente para tener de guía dónde cambiamos el color al principio al final o dónde empezamos el remate del poncho con el punto elástico al final. Simplemente, entonces, par la cantidad de puntos que ponemos acá. En el caso de adultos, 5 madejas. En el caso de este talle 3, esta lana y este tipo de lana Baby Jacquard de Ucril, me utilicé solamente un ovillo de 100 gramos. Súper económico. Termino el ovillo y ni bien termino el ovillo, hago los 8 puntos del elástico todo alrededor del poncho. En la ulti hago 7 vueltas, en la vuelta número 8 voy cerrando, voy rematando y luego retomo la manga. Esa manga, en este caso yo retomé 34 puntos, voy a hacer 25 vueltas de alto, voy a retomar tu coso y termina el poncho. Bien fácil, bien práctico, económico, no tengo que hacer medidas, no tengo que nada, es perfecto. Si ustedes lo quieren, tengan en cuenta esto, que si lo quieren más largo, este poncho, por ejemplo, para adultos, llega exactamente debajo de la cola. Si lo quieren más largo, tengan en cuenta que sí o sí va a ser más ancho, porque si yo dejo de aumentar, pierdo este dibujito. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que si yo lo quiero más largo de la medida que les estoy dando, que utilizo yo como medidas estándar, como medidas estables, si ustedes van a quererlo más largo, van a querer que lleguen, o sea, hasta las rodillas, también va a ser más ancho. Tengan en cuenta eso, que el poncho, cuanto más largo, más ancho, porque si quiero respetar este dibujo, ¿sí? Si quiero respetar este dibujo y no modificar el diseño, tengo que aumentar sí o sí, como les expliqué en el primer video. Bueno, la verdad, espero que les guste. Me habían pedido la parte 2, bueno, esto terminó siendo parte 3 por el accidente de la parte 2. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen. Saben que yo respondo todos los mensajitos. Y cuéntenme si lo hicieron. Disfrútenlo. Es un diseño súper exclusivo y muy fácil y muy económico, sobre todo muy económico, muy económico. Hasta luego.